Porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz, patria o muerte. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. A más de 50 años de su muerte, el culto por el Che Guevara sigue vivo alrededor de todo el mundo. Es recordado como un luchador por la justicia social. Por muchas celebridades, políticos y activistas, el Che Guevara es quien luchó contra la opresión y la tiranía. Pero el ídolo comunista era un hombre intolerante, un asesino y un ser absolutamente despreciable. El hombre nuevo. De concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Después de que Fidel Castro llegara al poder en 1959, una de las ideas que el Che Guevara presentó y promovió fue la noción del hombre nuevo. La idea del Che fue explicado por primera vez en su nota sobre el hombre y el socialismo en Cuba. Él creía que el individuo bajo el socialismo es mucho más completo y que el Estado debe educar a los hombres y a las mujeres en valores anticapitalistas, cooperativos, desinteresados y no materialistas. Cualquiera que se desviara del hombre nuevo era visto como un contrarrevolucionario. Tal era el caso de los homosexuales, a los que Guevara se refería como pervertidos sexuales. Tanto Guevara como Castro consideraban la homosexualidad como una decadencia burguesa y sostenía que era una desviación y que esa naturaleza choca con el concepto que tenían de lo que un militante comunista debía ser. El Che Guevara también ayudó a establecer el primer campo de concentración cubano en 1960. Este campo fue el primero de muchos. De los nazis, el gobierno cubano también adoptó el lema de Auschwitz, el trabajo te libera, cambiándolo por el trabajo los hará hombres. Según Álvaro Vargas Llosa, los homosexuales, los testigos de Jehová, los sacerdotes afrocubanos y otros que se creían que habían cometido un delito en contra de la moral revolucionaria, eran forzados a trabajar en esos campos para corregir su comportamiento antisocial. Muchos de ellos murieron, otros fueron torturados y violados, luego desaparecidos. El antiderecho. Señora que vino a verme porque su hijo lo había ejecutado, el Che, en el año 61, tenía 15 años, dice que ya fue a pedirle clemencia por él. Digo, comandante, mi hijo es muy joven, sálvele la vida, por favor, él no lo va a hacer más. Y dice que él la miró, yo, ¿cómo se llama su hijo? Le dio el nombre, yo, ¿cuándo lo van a ejecutar? Era un lunes y lo iban a ejecutar un viernes. Llamó un asistente y ya pensó que le había salvado la vida. Y lo que él le dijo fue, busca el hijo de la señora y ejecuta la hora para que no tenga que esperar hasta el viernes. En los años 60, durante el comienzo de la revolución, se cometieron numerosas ejecuciones extrajudiciales. Cientos de ellas ocurrieron en la prisión de La Cabaña, una fortaleza situada en el este de la bahía de La Habana. Guevara estuvo a cargo durante la primera mitad de 1959, uno de los momentos más oscuros de la revolución. En La Cabaña, el Che dirigía lo que ellos llamaban la Comisión Depuradora. Allí se fusilaba de lunes a viernes. Las ejecuciones se llevaban a cabo de madrugada, poco después de dictarles sentencia a los que no estaban de acuerdo con las ideas del Che y Fidel. Javier Arzuaga, el sacerdote vasco que consolaba a los condenados a muerte, le contó a Vargas Llosa que recordaba que había alrededor de 800 prisioneros en un espacio donde no cabían más de 300 personas. Se encontraban entre ellos antiguos militares y policías de Batista, algunos periodistas, unos pocos hombres de negocios y comerciantes. El sacerdote dijo con sus propias palabras a Vargas Llosa que había sido testigo de 55 ejecuciones. Félix Rodríguez, un agente de la CIA que formó parte del equipo encargado de capturar al Che Guevara en Bolivia, contó que en el momento que lo capturaron, lo hicieron cargo de más o menos 2.000 ejecuciones en las que él fue el responsable, y el Che no le discutió en ningún momento la cifra. El cambio cultural que imponía el Che profundizaba las ideas del antimaterialismo, de la antirriqueza, con la excepción de él, Fidel, y sus soldados con rango superior, ya que ellos sí gozaban de las riquezas, del lujo, de los buenos whiskeys, vinos y licores importados, los mejores sabanos y sobre todo las mujeres, ya que la obligación de la mujer era complacer a los soldados en nombre de la revolución. La organización Archivo Cuba, con sede en Miami, señala, por ejemplo, que en el más de medio siglo que lleva la revolución, se fusilaron a 3.116 personas y otras 1.166 fueron ejecutadas extrajudicialmente. Hubo 123 desapariciones, 315 muertos por negligencia médica y 146 suicidios por causas políticas. Hasta el último día de 2015, el Grupo Cuba tenía documentadas 7.062 muertes y desapariciones atribuidas al régimen revolucionario, pero al final van a seguir existiendo miles de personas NN que fueron muertas, asesinadas, abusadas y violadas, ejecutadas y desaparecidas. El Che y Fidel se llevaron a la tumba el número real de estos NN, de los cuales jamás sabremos nada, solamente que nacieron para desaparecer en manos de la revolución. La herencia del Che. En los años 1980 y 1990 se arrestaron a miles de prisioneros políticos, a los que las organizaciones de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras agrupaciones de protección de los derechos humanos, acusaron al gobierno de La Habana por crímenes de lesa humanidad. Desde Washington, denunciaron el abuso de detenidos y prisioneros, hombres y mujeres, acoso a la oposición, interferencia de comunicaciones privadas, prostitución de menores y turismo sexual, además de la prohibición al derecho de la libre asociación y a la libertad de expresión. Carlos Lauría, coordinador del Comité para la Protección de Periodistas para las Américas, dijo que intentaban hacer algún tipo de periodismo independiente, pero eran acosados, hostigados, detenidos, torturados y abusados. Agregó que los periodistas que se encontraban presos sufrían humillaciones constantes, no recibían atención médica adecuada y tanto ellos como sus familias eran sometidas a violencias psicológicas. Tomás Ayuso, analista del Consejo para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, dijo que las personas que trataban de escapar de Cuba eran capturados, fusilados y ahí terminaba todo. No había ni un cargo, ni un juicio, no había un proceso legal. El informe mundial de la organización registró en Cuba más de 2.100 detenidos ilegalmente en 2010, otras 3.600 detenciones ilegales en 2013. Por otro lado, Elizardo Sánchez, secretario general de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, se ha dado a la tarea de identificar cada caso de cada persona que fue detenida, encarcelada y sentenciada por cuestiones políticas. Registraron 8.889 personas en 2014, 8.616 en 2015 y 8.505 en los primeros 10 meses del 2016. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos también han denunciado otras muertes de disidentes cubanos en extrañas circunstancias. Uno de los casos más recientes y más icónicos fue del líder opositor Oswaldo Paya y falleció en 2012 en un supuesto accidente vial, el cual algunos sospechan que fue provocado. ¿Eso fue cuánto tiempo antes de que lo ejecutaran? Próximamente sería menos de una hora. Es la última de él vivo antes de morir. Era las 12 y media, entré a la habitación, me le paré enfrente y le digo, comandante, lo siento. Yo he tratado, son órdenes superiores del alto mando. Mire, ese hombre se puso blanco como un papel, pero me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. ¿Y cómo es que se escoge a la persona que iba a matar al Che Guevara y cómo iba a ser? Unos bajitos, sí, más o menos de 20 y pico de años, entonces me le paré enfrente y le digo, sargento, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. No le tire de aquí para arriba, tirele para abajo que se supone que muera de heridas en combate. Sí, mi capitán, sí, mi capitán. Apareció un sacerdote católico, el padre Schiller, que era de origen francés, lo miró, hizo así y lo bendijo. Yo le tiré una foto con lo que me quedaba, de una cámara minox-alemana, y pensé para mí, este hombre que era ateo, que no creía en Dios, y sin embargo recibió la bendición de la iglesia católica al final. Si lo hubiera mantenido vivo, lo hubieran soltado. Y él hubiera ido otra vez a crear otra guerrilla en otro lado y hubiera sido motivo para más muertes. No te olvides de dejar tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por compartir todo nuestro contenido con tus contactos y grupos de WhatsApp. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver el contenido diario que publicamos. Suscribiéndote a nuestro canal de YouTube nos estás ayudando a seguir haciendo más y mejor contenido. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.